Aprobados y reprobados. ¿Cómo pasar matemáticas sin problemas? Es el título de la puesta en escena del grupo teatral Los Intérpretes, estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La misma se presentó en el Teatro Francisco Salvador de la Alma Mater y estuvo dirigida por Freddy Ponce, contando con el apoyo de estudiantes, personal administrativo y público en general. Muy contento porque los estudiantes recibieron esta obra de una forma maravillosa. Qué lindo que están debutando más estudiantes de periodismo en esta compañía que se está haciendo cada vez más fuerte. Vamos a tener nuestro debut del 18 de noviembre en el Manuel Bonilla, ya un debut para el público en general. Pero el grupo ha madurado y ha madurado en técnica de actuación. La primera obra que hicimos era un colectivo, casi una poesía coral. Esta obra ya requiere interpretación escénica, lo cual me alegra mucho porque mantuvieron durante una hora 21 personajes que cuentan la historia de esta magnífica obra que toca el tema de la corrupción en América Latina. La obra trata sobre las diferentes circunstancias y dificultades que se enfrentan los estudiantes para poder aprobar la clase de matemáticas. Episodios cargados de dinamismo, humor y entretenimiento. Yo tengo un cuate que por mil bolas le pone la nota de matemáticas sin problema. Sabemos que las matemáticas son una de las clases que más dan problemas en el colegio, universidad, en la escuela, en todo. Y bueno, tomamos una obra y también va enfocado con lo que es la corrupción. O sea, cómo pasar matemáticas. Hay miles de formas de pasar matemáticas, no solamente estudiando. La obra fue escrita por Alejandro Licona, que es un dramaturgo mexicano que escribe, además de obras de teatro, guiones para cine y televisión. Tiene varios premios a su producción teatral, entre otros el premio Punto de Partida y el premio nacional Caridad Bravo Adams y Cinematográfica, entre otros, premio Juan Ruiz de Alarcón. Merciber Ríos, UTV. Señores, la honradez somos todos.